El Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes entregó un año más los cuchillos canarios con los que se pretende homenajear a personas, compañías e instituciones que han resaltado en la creación, interpretación y defensa del teatro y en la lucha por un mundo más libre, justo y solidario. La 31 edición del Festival del Sur concedió este reconocimiento a Chema Caballero, periodista y africanista español, Malika Embarek, Premio Nacional de Traducción 2017 de Marruecos, Festival Migrances de Bamako, Mali y al escritor de Guinea Conakry, Tierno Monenembo. Malika Embarek fue la encargada de agradecer al festival, en nombre de los cuatro premiados, la concesión del cuchillo canario en reconocimiento a la labor realizada en favor de la cultura. A todos nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo, pero cuando este reconocimiento viene de una entidad como el Festival del Sur Encuentro Teatral Tres Continentes, con ese recorrido de 31 años de diálogo de culturas, y en una ciudad como Agüímes, que es un ejemplo de sus habitantes, nos han enseñado que puede existir un mundo mejor cuando el reconocimiento viene de vosotros es todavía mayor. Gracias.